¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Amaya! ¿Qué es lo que me comprende? ¡Gracias! 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 ¡ anticipation! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ... ¡Nos cumpleaños de mi amiga África! ¡Vamos! 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 No está doler a pensar Pero yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas sentarte No me voy a provocar Y está tanto te asustando Y sabe del hijo que me gusta Me gusta, me gusta Moviendo fuego en el cielo Y tanto el fuego en el cielo No quiero que no te vayas Ahora vencerá Adiós 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 Cuidado las patas de la cámara Adiós 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 Te da vergüenza Te doy Me doy Y ahora me lo doy Digo, me caeve a castellano Gracias. 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 ¡Hola! 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 , dapat. ¡Hola! ¿Se acuerdan? ¡Déjenme interrumpirnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!